Ahora el teatro de Ricitos de Oro, los personajes de Ricitos de Oro es Ana Mercado, papá Oso es Rolando, mamá Oso es Ana Toledo, los dos ositos, el número uno es Verónica y el número dos es Erika, el león es Víctor, la culebra es Tina y yo, Leticia, soy la narradora. Un día Ricitos de Oro discutió con sus padres y decidió irse de su casa, pero al correr de su casa se perdió en el bosque. ¡Ay no! Creo, creo que me he perdido. ¡Alguien ayúdenme! Pero nadie escuchaba sus gritos de auxilio, así que continuó caminando por el bosque al encontrarse con un león. Hola león, me perdí, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Es que discutí con mis padres y me fui de mi casa, estoy perdida. ¿Cómo que estás perdida? ¿Qué no vives en el bosque como yo? No, vivo en los afueros del bosque. Entonces, ¿qué haces aquí? Es que discutí con mis padres y me fui de mi casa. Me estoy perdida, ¿me puedes ayudar? Estoy muy cansado, hoy no te podré ayudar. Ricitos de Oro siguió caminando y se topó con una culebra. Hola culebra. Sí, te ofrecí. Discutí con mis padres y me fui de mi casa y ahora quiero regresar. ¿Me puedes ayudar? ¿Estás perdida? Sí, estoy muy perdida. ¿Qué, no vives en el bosque como yo? No, vivo en las afueras del bosque. Entonces, ¿qué haces aquí? Es que discutí con mis padres. Disculpa mis Ricitos de Oro, pero yo no sé el camino afuera del bosque. ¿Sabes quién me puede ayudar? Sí, más adelante viven unos osos sabíos. Ellos te pueden ayudar. Gracias, culebra. Ricitos de Oro siguió caminando y finalmente descubrió la casa donde vivían los osos. Pero los osos no estaban porque habían ido a caminar antes de cenar. Ricitos de Oro decidió entrar a la casa con mucho cuidado. Hola, ¿hay alguien aquí? Ricitos de Oro olió la cena que habían preparado los osos. Ella tenía mucha hambre y decidió probar las sopas. ¡Ay, no! Está muy caliente esta sopa. Ricitos de Oro probó la sopa del plato mediano. ¡Mmm! Esta está muy fría. Ricitos de Oro probó la sopa de los platos pequeños. ¡Esta sopa está perfecta! Y se las comió todas. Después de comer, Ricitos de Oro quiso descansar y se sentó en las sillas que estaban en la casa. Se sentó en la silla grande y dijo... ¡Ay, no! Esta está muy dura. Entonces se fue a la silla mediana y dijo... ¡Ay, no! Esta está muy blanda. Entonces se fue a la silla pequeña y dijo... ¡Ay, sí! Esta está perfecta. Pero la silla no la pudo sostener y se quebró. Entonces prefirió irse a la recámara y se acostó en la cama grande y dijo... ¡Ay, no! Esta está durísima. Entonces se acostó en la cama mediana y dijo... ¡Ay! Está muy blanda. Por último se acostó en la cama pequeña... ¡Ay! Esta está perfecta. Sí me gusta a mí. Era tan cómoda que se quedó dormida. Mientras dormía, besito de oro, los osos regresaban a su casa y dijeron... ¡Alguien ha probado mi sopa! ¡Alguien ha probado mi sopa también! ¡Alguien ha probado nuestras sopas! ¡Alguien se ha sentado en mi silla! ¡Alguien se ha sentado en mi silla también! ¡Alguien se sentó en nuestra silla y se hizo pedazos! Los cuatro osos, tristes y hambrientos, decidieron irse a la cama. ¡Alguien se ha acostado en mi cama! ¡Alguien se ha acostado en mi cama también! ¡Alguien está! ¡Está dormida en nuestra cama! Ricitos de oro despertó al ver los osos saltó de la cama y les pidió disculpas a todos por lo que habían hecho. ¡Hola, osos! Por fin los veo. Estoy perdida. Ella les contó que estaba perdida. Me discutí con mis padres y me fui de mi casa. ¿Me pueden ayudar? Los osos la comprendieron y le ofrecieron ayudarla. En ese instante todos salieron al bosque para buscar la casa de Ricitos de Oro. Buscaron y caminaron, buscaron y caminaron hasta que por fin encontraron a su familia. Ricitos de Oro corrió y abrazó a sus padres. Mamá, papá, perdónenme por que me fui de la casa. Les prometo que no lo volveré a hacer. Conorín conorado, el cuento se ha terminado.